Hoy se vivió la décima eliminación de la Casa de los Famosos Colombia. Nominados estaban, como ya sabemos, Omar Murillo, Tania Valencia, La Segura, Karen Sevillano, Isabela Santiago y Marta Isabel Bolaños. Bueno, como resultado en esta votación, Tania Valencia fue la que salió y estadísticamente ya se lo habíamos comentado, pues era una de las participantes nuevas y además no dio mucho contenido en la casa, pues mucha gente decía que le caía mal desde que ingresó a la casa, antes de que ingresara porque veían que hablaba mucho de Karen, de La Segura, pero cuando entró a la casa, como que era toda sumisa, quería agradar a todo el mundo, en fin, salió de la casa y obviamente tenía que dejar a una nominada o un nominado. Esta, sorpresivamente, nominó a Diana Ángel, pero esto peligra porque Diana Ángel la última vez que estuvo nominada, por poquito, casi se va. Esta no había vuelto a quedar nominada, pero vea, yo estoy segura que si le toca con unos participantes fuertes, Dianita puede salir de la competencia. Aunque ya Diana presentía que esta chica la iba a nominar, tenía mucho miedo, pero bueno, así son las cosas, le toca afrontarlo, viene una nueva semana, tiene la posibilidad de ganarse el liderazgo, así que a Dianita le toca meterle todo si no quiere salir volando de esa casa. ¿Qué opinan ustedes?